Dice, dos placas metálicas, que cada enéctricamente están disueltas, horizontalmente separadas a una distancia, 20 por 10 elevado a menos 2 metros. ¿Me puede decir que es un cristiante, cuánto es 20 por 10 elevado a menos 2 metros? En cristiante. No entiendo. ¿Y no? Pero... No, 20, ¿no? Claro, cuando tú confundes 2 con 20, pues... Quedando en su interior un campo eléctrico de E... 2,50, rodeado de 4, newton partido de 1. Hay un campo eléctrico aquí. Dice, una micro gota de aceite de 5,1 por 10 elevado a menos 14 kilogramos de masa... Es muy pequeño. Cargada negativamente, está en equilibrio suspendido en un punto equidistante de ambas placas. Es decir, yo tengo aquí una gotita de aceite, que no sabemos que la perdí, y se ha quedado ahí. ¿Vale? Es decir, es posible lo que hacen los Jedi para hacer que las cosas le queden en el aire con las... Es lo que tiene. O sea, nos falta un campo eléctricos y algo que no hemos puesto, voy a poner, que esté cargado negativamente. Dice, ¿cuál de las placas está cargada negativamente? Obviamente, si la gravedad va a tirar la gotita por abajo, la gotita para caer, ¿vale? Entonces, para que esto esté así, arriba tiene que estar la cargada positiva, que la traiga y abajo la negativa que la repela. Cero. En loco. ¿Vale? Entonces, el campo va a ir siempre las positivas y las negativas. ¿Bien? Y déjame lo que iba a ver en la misma aquí. Siempre. El campo va para allá. Y la fuerza eléctrica va a ser contener al campo. Porque la carga es negativa. ¿Cómo es la fórmula del campo eléctrico? La fuerza es K por U, uno por U, dos partido de R cuadrado. Y el campo es la fuerza sobre una carga de U. ¿Vale? Entonces, la fuerza es, la fuerza eléctrica es el campo por la carga. En el caso de la carga es. Dice, ¿cuánto vale la diferencia de potencial entre las placas? Aquí tenemos la fórmula esta. Luego estaba la energía eléctrica, que era K por U, uno por uno partido de R, y el potencial que era K por U, uno por uno. Entonces, yo de aquí puedo decir, oye, el potencial o el campo es. Y el siguiente es el potencial. El potencial partido de la distancia. ¿Sí o no? Dice, el potencial debe ser el campo por la distancia. En este caso es la distancia que separa los dos. A ver si me equivoco. Aquí viene, contaje el campo por la distancia. Si yo ponía las cuatro fórmulas, yo creo que esta es una de otras. Es como me da la gana. Que sería, 2,5 por dividido al lado de 4, o 20 por dividido al lado de 4. Este es típico, pero típico, típico, típico. Típico, 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 típico. ¿Cómo calculo la calidad de la gota? ¿Cuál es la fuerza de potencia? Yo sé que la gota está en equilibrio. ¿Vale? Entonces, si la gota está en equilibrio, la fuerza eléctrica tiene que ser igual. La fuerza eléctrica es el campo por la carga. E, 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 vector por Q. Y él tiene que ser igual a masa por la gravedad. Con lo cual, cuando éste a la Q, como la masa por la gravedad, partido el campo. ¿Vale? Masa por la gravedad, partido el campo. 1,99 por dividido al lado de la gravedad. 1,99 por dividido al lado de la gravedad. 2 por dividido al lado de la gravedad. Y yo voy a poner la unidad. Y yo voy a preguntar. ¿La magnitud de la fuerza eléctrica que se vencería sobre la gota si estuviera solo un centímetro por encima de la placa inferior? ¿Cómo? La magnitud de la fuerza eléctrica que se vencería sobre la gota si estuviera solo un centímetro por encima de la placa inferior. Sí, me han dicho que está a la mitad. Ah, vale. Estaba a 20. Estaba a 10, ¿eh? Dice que si está a 1, ¿cuál es el valor de la fuerza eléctrica que se vencería sobre la gota si estuviera solo un centímetro por encima de la placa inferior? Sí, me han dicho que es un centímetro. A ver, ¿dónde la saco? ¿Dónde la saco? Da igual. La prueba de explicar es E por Q. No depende de dónde. ¿Vale? En cualquier punto es la misma. Que sería. El campo por la carga que es 5. El otro porي ahora se refiere. El impacto no afuera. Ala. ¡Gracias!